del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 70-66 para el 18 de junio del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana-gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balatas. Buena suerte para todos. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana-gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es... 8 9 1 9 89 19 Repito el número 8 9 1 9 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el Pijao de Oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juega el Pijao de Oro en gana-gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima.